Dentro del informe de nuestro querido Gabriel Araujo, pues estamos hablando de injerencias del señor ministro de Exteriores, don José Manuel Álvarez, por las nacionalizaciones express y desobediencia a la transparencia. Ahí tenemos, amigos, fíjense ustedes cómo van creciendo las nacionalizaciones. Desde el año 2020 hay 92.000, en el 2021 101.000, en el 2022 116.000 y en el 2023 113.000. Pero eso en el primer trimestre de 2023, ojo. En total hay casi 424.000 nacionalizaciones, casi llega al medio millón de personas. Pero, ¿esto cómo ha influenciado? Por ejemplo, vamos a enseñarles unas fotos, como por ejemplo, cuando llega el voto cera, pues cómo lo cuentan directamente. Pues vemos en el escrutinio del voto cera, que meten la mano por todo el mundo, los montones de votos por partidos, y se amontonan peligrosamente junto a los cubos de la basura. A ver si nos lo ponen las fotografías, en donde ustedes van a ver ese voto que llega del extranjero, pues cómo, en vez de contarlo, quién tiene que contarlo, pues ahí todo el mundo sale. A ver si nos ponen las fotografías. Parece que no, ahora no las ponen. Pero, amigos, en todo esto vemos cosas como la siguiente. Dice Argentina, COVID y México copan el 58% de las nacionalizaciones impulsadas por el gobierno. Por otro lado, nos hablan que el afán por tramitar las nacionalizaciones justo antes del periodo electoral, se tradujo incluso en el alquiler de oficinas a JOT, lo cual es extremadamente irregular y evidente, o evidencia una instrumentalización electoralista de las nacionalizaciones express, cuya mera denominación es ya constitutiva de un bochorno más absoluto en torno a este turbio asunto. Ahí tenemos, exteriores alquiló una oficina de lujo en Panamá solo para realizar nacionalizaciones. Y luego, otra muy importante, dice el Consejo de Transparencia, quien ha reiterado al Ministerio Álvarez su obligación de publicar la circular sobre las nacionalizaciones express por su impacto electoral. Pero ahí te dice, Transparencia reclama a exteriores que publica las circulares para nacionalizaciones express por la memoria democrática. Pero no lo ha hecho, señor Rocafort. Hemos visto... Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estimado amigo. Muy bien. Muchas gracias. Hemos visto multitud, más de medio millón de nacionalizaciones hasta el primer trimestre de 2023. Nacionalizaciones relacionadas con la ley de memoria histórica. Nacionalizaciones a toda mecha, de alguna forma, de personas que tenían una relación con la izquierda, que eran los hijos, nietos o bisnietos de los exiliados de la guerra civil. Y usted ha escrito una y otra vez al señor Álvarez, para que haya explicaciones, y este señor directamente no ha cumplido la ley y no ha querido explicar cómo ha sido todo este procedimiento de nacionalizaciones express. Cuéntenos usted. Pues sí, efectivamente, estimado amigo, así es. Este ministro, el ministro Álvarez, está absolutamente en la desobediencia, en la insumisión jurídica. Debería ir un furgón de la UIP a esposarlo y a llevarlo a comisaría y a Moratabaz, ya que declarara por qué mantiene en secreto las circulares que envió su ministerio a los consulados españoles en Hispanoamérica, con los efectos de agilizar al máximo las nacionalizaciones express por memoria democrática. Esto es una cuestión que denuncía el Consejo de la Transparencia, ante la opacidad puntumaz de Álvarez y su equipo, que dio instrucciones en ese sentido y quería saber el alcance de esas articulares. Se opuso con todas sus fuerzas, alegando que esas articulares eran documentos internos, notas auxiliares, instrucciones, pero el Consejo de la Transparencia le recordó que ese tipo de circulares requieren un escrutinio público y merecen ser conocidos por el conjunto de la sociedad. Dicho lo cual, esto tenía que haber sido cumplido y haber desvelado precisamente esas circulares, es decir, esas instrucciones enviadas a los consulados a los efectos de llenar el censo de votos socialistas, por decirlo simple y llanamente. Esto tenía que haber sido cumplido, como digo, antes de las elecciones y no lo ha cumplido. Estamos ya casi a finales de año, han pasado ya bastantes meses de sin cumplimiento y este Gobierno ya absolutamente está en el puchero híbrido o asimétrico, multisectorial, multivectorial y que alcanza también al tema del voto cero o voto extranjero. Pero no es solamente eso, ni tampoco es solamente que hayan alquilado oficinas de lujo para, en fin, engacuzar a la gente y conseguir sus votos. Es que incluso en el caso de… Bueno, han ido altos funcionarios de confianza de este Gobierno, de este ministro de Álvarez, a Hispana América a hacer posilitismo electoral que está absolutamente prohibido, porque rige el principio de la neutralidad. Pero es que incluso en Cuba han sido los propios funcionarios los que han hecho la labor de correos, porque aquí tenemos un correo que ya sabemos cómo ha funcionado, o presidido, mejor dicho… En Cuba ha habido tres oficinas, ¿no? Sí, bueno, en Cuba ha sido un asunto de desmadre, pero a mí lo que más me escandaliza es que la cadena de custodia ha pasado por altos funcionarios del Gobierno de Cuba, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar en esas sacas de correos? ¿Qué tipo de votos hay allí, no? Es verdaderamente demencial. Han votado todos a vos. Sí, sí, no me cabe duda, no me cabe duda, de Cuba ni todos ahí. Esto ha causado verdaderamente estupor también en amplios sectores de la comunidad española en Hispana América, porque, bueno, la mayoría de la gente es gente sensata y se da cuenta de que esto es un puchero y un chiringuito que se han organizado y que afecta, como digo yo, al tema del voto por correo, porque además es que ni siquiera se han escondido. Es que lo han manifestado públicamente. Han dicho, hay que ir, yo te nacionalizo y tú me votas, ¿no? Casi 500.000. 500.000 nacionalizaciones express. O sea, con 500.000 votos, ¿cómo se podría haber manipulado el resultado electoral? Exactamente. Incluso han colapsado absolutamente los consulados españoles. Uno ya no puede hacer trámites ordinarios como la renovación del pasaporte porque se ha priorizado esta cuestión, mientras que las personas que, siendo españolas o con nacionalidad española y haciendo cuestiones de, vamos a decir, el registro civil, yo que sé, una partida de nacimiento, o sea, una anotación de los registros consulados civiles, han estado absolutamente bloqueados. Ha llegado el caso con el tema de las citas, de las citas que se hacían a través de internet para el tema de las nacionalizaciones, aparte de que se han agilizado en tiempo récord, que los servidores se han colapsado. O sea, era una locura aquella. Los propios funcionarios estaban en escandalidad, digo, pero bueno, esto qué es y tal. Claro, todo el mundo sabía que estaban ahí las instituciones de Álvarez, dirigidas a los cónsules. Entonces, afortunadamente no todos han, o sea, ha habido algunos que, vamos, ha habido una parte sustancia del cuerpo consular que estaba escandalizada porque no son cónsulos del PSOE, son cónsules de España. Se les ha pedido ser cónsules de partido y convertir sus funciones, que son fundamentales a la hora de regular y registrar los hechos más importantes de la comunidad española afuera, sobre todo en América, pues se han convertido en meros tramitadores o infladores del censo para votos del PSOE. Y eso es una cosa, verdaderamente, se ha comentado mucho además en la comunidad diplomática en Hispanoamérica con otros países que lo que estaba haciendo este gobierno era absolutamente escandaloso, o sea, porque ninguna nación ha actuado de esta manera. Como van a calzón quitado y no se cortan ni un pelo, y como la oposición está tocando el violón o fumándose un puro, no se ha dejado absolutamente abandonado, siempre fuera toda la oposición. Eso ha dado como resultado que efectivamente ahora el censo electoral exterior, que sea el CEDA, sea fuente de desestabilización en futuros procesos electorales. Vamos a ver, usted ha contado de la vergüenza, del escándalo que ha supuesto el voto exterior de las nacionalizaciones masivas en tiempo estrés, utilizando las instituciones del Estado como instituciones de partido. Ahora ya sí tenemos las fotos de cómo se contaba el voto CEDA de una forma escandalosa. Vamos a poner la primera imagen, a ver si nos la ponen en pantalla. Ahí lo tenemos, amigos, las dos imágenes juntas. Cómo ahí todo el mundo metía la mano y, bueno, los votos o las actas al lado del cubo de la basura, directamente, en algo escandaloso. Porque, claro, ahí no puede meter la mano todo el mundo, solo las personas que tienen que contar los votos. Pero, señor Rocafort, usted hizo un escrito al Defensor del Pueblo. Un escrito donde la Junta le respondió a usted que sí veía indicios de irregularidades en estas elecciones, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Está firmada por la Defensor del Pueblo, la Junta, no por Ángel Gabilondo, sino por Jiménez Pecerril, creo que es su apellida. Y, efectivamente, yo le planteaba todas estas circunstancias. Y ella reconoce, bueno, la institución, representa por ella, reconoce multitud de problemas, multitud de problemas y de incidencias que les han comunicado los ciudadanos españoles. O sea, no he sido solamente yo. Ha habido infinidad de quejas que han sido trasladadas a las autoridades. Y, además, dicen textualmente a los efectos del necesario perfeccionamiento. O sea, cuando alguien te dice que es necesario perfeccionar una cosa, es que es imperfecto y claramente irregular. Y eso lo ha dicho, digamos, esta institución que es el Defensor del Pueblo. Pero hay más. Yo me quejaba especialmente de la fecha, del 23 de julio. No es una fecha razonable. Y el propio Defensor del Pueblo lo reconoce. Dice, entre esas incidencias, que les ha llegado y que ellos van a trasladar a quien corresponda, me parece que sabe por qué ellos responden al Parlamento, al Congreso de los Diputados, es que no se pueden convocar una fecha en medio del verano. Es que eso es uno de los mayores elementos de este puchero híbrido o asimétrico. Es decir, yo podría convocar unas elecciones el 30 de diciembre a las 12 de la noche, cuando nos comimos las uvas y que fuera del momento cero, comienzo del año, a que nos hayamos tomado las uvas correspondientes, es que Pedro Sánchez lo ha hecho. Lo ha hecho en medio del verano, en lo más caluroso de toda la estación anual. Y realmente eso es una incidencia gravísima. Lo verdaderamente sorprendente es que la oposición no haya impugnado o haya dado algún paso a ese respecto, porque me parece especialmente grave. Es que ahora mismo no pueden convocar elecciones en cualquier circunstancia, a las 4 de la mañana. ¿Usted sabe dónde está la oposición? Tocando el violón. En Bavia, como decía antiguamente. ¿Dónde están los Reyes? Están en Bavia. Don Guillermo. Sí, así es. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial. Enhorabuena por el programa y sobre todo mucho ánimo a Gabriel Araujo y a todo su equipo que ha hecho un trabajo. Yo creo que es el definitivo para acreditar que en España ha habido un puchero y por lo tanto España tiene que estar agradecida a este gran patriota que es Gabriel Araujo y todo su equipo que hay detrás, que hay un gran equipo. Y por supuesto está acá en el Distrito TV por hacerse eco la única en toda España. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y lógicamente le tenemos que dar las gracias a don Gabriel por un trabajo increíble. Y luego dicen, estos que se ponen la... Lo voy a repetir, lo voy a repetir muchas veces. Que se ponen tantas banderitas que le llegan casi hasta el cuello, desde la muñeca. Luego son los que miran hacia otro lado, sobre todo esos periodistas de medio pelo. Los que venden el agua fresca. Ustedes saben que venden el agua fresca, ¿se acuerdan del Chavo del 8 cuando vendía el agua fresca? Pues esos periodistas se parecen mucho. Y mientras luego tenemos a don Gabriel que es más español que muchos españoles que presumen de ello.